Bienvenidos a Inventaciones Lolísticas. El escenario de hoy es el baño. Sí señor, sí señora, el baño, porque vamos a ver, este es un baño que no se le previó el barral, donde poder agarrarse cuando uno se está duchando. Es muy peligroso, no hay donde agarrarse, es muy resbaloso. Acá en este mismo escenario tenemos el tender que recuperé, encontrado de la basura. La basura quedó impecable, es muy sencillo de armar, está muy bueno, estoy muy contento de haberlo recuperado. En esta oportunidad vamos a ver cómo instalar este barral, pasamano, esta forma de sostenerse mientras uno está en la ducha. ¿Y qué es lo que le noté a este barral? Lo que le noté a esta barra de baño, barra de apoyo, tiene muchos nombres. Primero la compré, ahora voy a mostrar las cosas que le noté a esta barra cuando la compré. Trae los tornillos, los tacos, los tarugos, lo único que hay que tener es un poco de herramienta, mecha y perforadora. Lo que quiero mostrar es un detalle, ahí vamos. Lo que no me gustó de esta barra es lo siguiente, y fue ese el motivo por el cual quiero hacer este video. Como van a hacer una cosa así, con este papelito acá, a esto le da el agua a esto, acá, se le mete por acá en la pared y se oxida y después se va a desprender, es muy muy, lo noto con muy baja calidad. Ya lo compré, ahora lo puedo devolver, las ganas no me faltaron. Lo vi de lejos y pedí que lo agreguen al pedido de la compra que estaba haciendo. Trae tacos del 8, tarugos del 8 y tornillos muy reforzados. Yo quizás en este caso lo voy a hacer con tornillos más, es re liviano, ¿no? Es baja calidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, quiero que sigas en el video porque te voy a dar una idea para instalar esto. Una vez que están hechas las marcas, nivelado, recomiendo comenzar con una mecha chica de 4 milímetros, como para luego pasar a 6 milímetros, si es que se va a usar de 6 milímetros. Con percutor, ahí, con protección aditiva también. Muchos ruidos, así que voy a usar, ¿eh? Muchas gracias por estar en este video, espero que te sea de utilidad. Primero 4 milímetros. Mecha de 4 milímetros para hacer las guías y ahora con la mecha de 6 que probablemente sea la mecha que va a ir definitiva. Acá está la suciedad. Tuve que hacer un poquito más profundo el agujero, se ve que había faltado profundidad. Ahí. Ahí un poquito. Pues le voy a poner pegamento. Y este. Bueno, ahora va el por qué quise hacer este video para mostrar cómo se puede hacer para que no pase humedad a las paredes y para que no se oxide el barral. Ya estamos prácticamente, entonces acá voy a usar silicona, una silicona repintable, en este caso es la que tengo, y voy a sellar un poquito acá para que no pase el agua por acá y no se oxide la chapa tan finita, que por más que esté pintado en algún momento se va a oxidar y va a empezar el deterioro. Entonces, bueno, ya estamos casi, ¿eh? Ahí va. Con esta silicona, sella grietas, multiuso y pintable. En este caso no va a ser falta, pero paso la información. Ahora me voy a poner guantes. Te cuento que si no me tapo los oídos en estos cuatro agujeros, en estas cuatro perforaciones que hice, es impresionante la cantidad de sonido que emite una perforadora con percutor. Recomiendo muchísimo, muchísimo usar protectores auditivos. Un poquito por acá. Perdón el pulso. Creo que me estoy quedando sin silicona. Voy a tener que inventar algo. ¿Me quedo sin silicona? ¿Me estoy quedando sin silicona? ¡Oh! Voy a tener que abrir el recipiente a ver si le queda algo. Te cuento. Les cuento que este escenario me costó mucho armarlo, porque por un motivo o por otro, algo estaba pasando. Ahora me está faltando silicona, así que sigo con alguna dificultad en el camino. Todas las reparaciones tienen alguna cosita que surge en camino, en el camino, y bueno, hay que irlas solucionando. A ver, voy a abrir esto. Me quedé así. Desarmé el envase y bueno, vamos a ver cómo queda. Si me falta, después sacaré el barral y vuelvo a colocar, pero creo que va a andar bien con esto. Voy a aprovechar para mandar saludos a Vidalina de Venezuela, que me acompañó en el estreno del video de Atma. Buenísimo. Muchas gracias, Vidalina. Muy buena onda, muy buena. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo va con esto. Ahí. Quiero tratar de que no entre la humedad en la pared. Y no hice el agujero de 8 milímetros. Con 6 milímetros me voy a andar muy bien. Tornillos más chicos. No es el gran peso el que va a soportar este barral. Me parece que está quedando muy bien. Te agradezco muchísimo que te suscribas al canal. Ayuda mucho. Estamos creciendo muy bien. Así que te agradezco tu suscripción. Se va pegando, ¿verdad? Un pulgarcito arriba. Siempre ayuda. Viene muy bien. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, muy bien ahí. Para la ducha, en algún momento. Vamos a hacerle un sello. Me gustó cómo quedó. Quedó re bien. Muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, así va quedando. Así quedó. Lo nivelé un poquito con la ventana. Centrado con la ventana. Protectores auditivos. Silicona. Nivel. Destornillador. Perforadora. Algo de martillo. No ocupé estos tornillos tan grandes para un barral tan liviano. Entonces, no ocupé la mecha de 8. Ocupé una de 4 milímetros para la guía. Y la de 6 milímetros que ya la guardé. Guantes. Aprovecho la oportunidad para saludar a todas las personas que están apoyando este canal. Te saludo. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.